Yo voy a empezar con una noticia bastante fuerte, que es la que dice la siguiente, dice Sara Salamo, que es la mujer de Isco, dice los machistas españoles matan más que ETA. ¿Qué opina usted de esta estupidez que dice esta mujer? Se dice en cada tontería, que en fin, tenemos que entrar a comentarlas, se descalifica por sí misma, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es que, y a lo mejor por decir esto, se te echan encima 28, ¿no? Oiga, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ETA era una atrocidad, era una banda terrorista, cuyos crímenes son esecrables y no se pueden justificar, y por supuesto, los crímenes de los machistas y de la violencia machista, pues son igual de esecrables, pero es que no tiene ni punto de comparación, es que es absurdo que diga semejante cosa. Quien lo dice está descalificada, por tanto esta señora... Así como si no hicieran los de la ETA, se mataran a sus parejas. Además, claro, porque el machista... O sea, que aparte de asesinos... Son machistas. Son también violentos contra sus mujeres, claro. Sí, efectivamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, don Jesús? Bueno, pues... Siempre nos surge alguien como esta persona, pues para decir majaderías, ¿no? Pues sí, esta persona que acabó directamente con la carrera profesional de su marido, de Isco, pues imponiéndole ese vegavinismo que hizo que Isco no diera ya pie con bola. Pero que siga así, y que siga diciendo esas tonterías. Eso sí, amigos, ya saben, cuando haya una película de ella, pues ya saben que no tienen que ir a verla, porque constantemente insulta la inteligencia de todo aquel ya persona de vida.